Dedíquela compadre, corre grabación Si como no, esta melodía va dedicada precisamente para mi padre que acaba de fallecer hace poquito Nadie sabe cuánto tiempo, venía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo, y sus tantas aventuras Se le vinieron los años, y en su rostro, una madeja Y transformó su sonrisa, tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo, su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón El viejo y de pelo blanco, su mirada puro amor Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas, siempre supo responder Fue por allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo, su nombre voy pronunciando Cantador de mil veredas, de pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años, donde acabaron sus penas Donde quedaron 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 sus penas Gracias.